Qué maravilloso es poder venir y adorar juntos. Yo imagino que usted adora en su casa también, ¿verdad? ¿Verdad? Hable fuerte porque no le escucho con su cubrebocas. ¿Verdad? Pero no es lo mismo cuando estamos reunidos todos juntos y se desata algo. Se desata algo poderoso. ¡Guau! ¡Qué bendición! ¡Feliz Año Nuevo por si no lo vi! ¡Felicidades! ¿Cuántos se están sumando y se están involucrando en las 504 horas de ayuno y oración? Levánteme su mano. Menos mal que las cámaras me apuntan a mí. Gracias, Señor. Señor, sabe que están pasando cosas sorprendentes, sorprendentes. Si usted no comenzó, no tenga vergüenza, no tenga pena, se puede sumar ahora, ¿sí? Se puede sumar. Siempre usted se puede sumar. Le cuento un poco lo que está pasando. Tenemos una sala abierta en Zoom que lleva, no sé cuántas horas. Alex es el que calcula las horas. ¿Cuántas? Sí, más de 150 creo que ya llevamos. ¿Sí? Bueno, el que tenga bien el número lo grita, sin problema. ¿Y sabe qué? Están pasando cosas sorprendentes. 202 horas ahora mismo. Bueno, para los que están en redes sociales también. Si todavía no te sumaste, sumate ahora. Van a ver en Facebook que están los links. En todos los grupos estamos compartiendo el link. Mucha gente dice, ¿qué es ese link que tanto están mandando? Es eso. Les cuento. Tenemos una sala de oración que comenzó el 1 de enero a las 00, donde dijimos, nos enfocamos en buscar a Dios. Lo ponemos a Dios por sobre todas las cosas. Y estamos buscando su rostro. Cumpliendo lo que dice su palabra. Humillándonos, reconociéndolo, buscando más de él, orando, ayunando, compartiendo testimonios, compartiendo la palabra. Y están sucediendo cosas maravillosas, ¿sí? Yo no tengo un horario específico, pero entro cuando tengo un ratito medio curioso para ver qué pasa. Y siempre que entro, hay un testimonio. Siempre hay alguien que está compartiendo algo. Siempre hay una oración y hay una intercesión. Le recomiendo que se sume, que se sume, ¿sí? Estamos acompañando esto con un ayuno. ¿Por qué con un ayuno? Porque el ayuno es decirle al Señor, voy a dejar esto de lado, que tanto me agrada, que tanto me gusta, que tan bien me hace, para enfocarme con vos, ¿sí? Aproveche y literalmente pégale un codazo al que tiene al lado y dígale, eso es para vos. Pégale, dele, yo lo quiero ver. Métale un codazo, sí, un codazo en el nombre de Jesús. Tenés que sumarte. Hay muchas formas de ayunar. No crea que va a pasar hambre. No crea que va a morir. No, por favor. Por favor, crea que Dios puede hacer algo en su vida. Yo sé que para muchos es un desafío grande. Esfuércese. Dios tiene algo para nosotros en este tiempo y estamos buscando su rostro y estamos buscando su presencia. ¿Amén? Bien. Levante su mano. Levante su mano. Levante su mano. Y diga fuerte. Esta semana me sumo al ayuno y a la oración. En el nombre de Jesús. Listo, Señor. Ya los viste. Gracias. Gracias por ser obediente. Dios le bendiga. Bien. Acompáñenme al Evangelio de Mateo. Estamos, si no escuchó la prédica de la semana pasada, búsquela en nuestras redes. Hablamos de ayunar con entendimiento. Y hoy vamos a hablar de ayunar con la motivación correcta, ¿sí? Creemos que sí es posible cambiar el rumbo de la historia de una nación cuando el pueblo obedece el llamado de Dios y su iglesia ora y ayuna hasta ver la respuesta de Dios. Entendemos que hay una mayor fuerza y una mayor unción según el diseño de Dios cuando todos nos unimos como un cuerpo con un solo propósito, que es clamar por el cumplimiento de los propósitos divinos sobre nosotros. Amén. Entonces, quiero tomarme el tiempo para dar algunas recomendaciones importantes cuando hacemos ayuno. Sí, acompáñenme a Mateo 6, versículo 17. Podemos empezar desde el 16. Dice Jesús y el ayuno, Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Y ahora viene esto. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Estamos hablando de ayunar con la motivación correcta. Mire, quizá usted y yo hemos crecido con un falso concepto, con un concepto errado que mucha gente sostiene hasta ahora. Y es el siguiente, que cuando yo ayuno, yo estoy torciendo la mano de Dios. Yo estoy ganando la pulseada y obligando a Dios a que haga lo que yo quiero. ¿Cuántos pensaban eso? Levante la mano así, así como. Ah, bien, ninguno, por las dudas. Pero muchos creen eso. Voy a orar, voy a ayunar y el Señor me va a regalar la Ferrari. Lo veo a André y me acuerdo que él quiere dos casas, una acá, tres eran, ¿no? O cuatro, yo no sé cuántas. Una acá, una en Cartagena, una en Miami, algo así siempre dice. Y claro, y por ahí él se va a matar ayunando y orando. Y el Señor no quiere darle una casa en Miami, una en Cartagena. No sé, ojalá que quiera. Pero, ¿me entienden? No es que esto es una pulseada espiritual y que yo le gano al Señor. Acá está, Jesús le está diciendo, escuchen, escuchen, esperen. Tengan la motivación correcta. Cuidado. Jesús se enoja una y mil veces con los fariseos porque a los fariseos les encantaba hacer alarde de su espiritualidad. Hacer alarde de que ellos sabían más que los demás. Hacer alarde de que ellos ofrendaban. Hacer alarde de que ellos ayunaban. No, no, no puedo, estoy ayunando. No sabes. Doscientas horas llevamos. Jesús le está diciendo, no, 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 no. Esto es algo entre vos y yo. Esto es algo tuyo y mío. Jesús está hablando de una relación. Eso, cuando vos te encerrés a ayunar, a orar, a buscar al Señor. Tenés que tener en cuenta que la motivación es Él. La motivación más grande de este ayuno congregacional. La motivación más grande que tenemos todos los pastores. Desde nuestro pastor Donald hasta el más jovencito de los pastores. Desde el primero hasta el último. Lo que queremos escuchar a Dios es pedirle al Señor su guía, su orientación, su sabiduría. Que Él nos marque el camino a seguir. Están acá. Y lo mismo queremos que suceda con la congregación. Tengamos la motivación correcta. Dios no es Papá Noel ni los Reyes Magos para que hagamos la listita. No, oramos y ayunamos porque le decimos, ¿sabes qué, Señor? Esto que me encanta hacer, esto que me puede, lo voy a dejar de lado porque quiero estar con vos. Entonces, seamos inteligentes. Apliquemos correctamente las herramientas espirituales. Sí, vamos a orar, vamos a orar, voy a orar. Voy a orar, voy a entrar al Zoom, ¿sí? En el nombre de Jesús, Señor, te amo, gracias. Te pido por mi mamá, por mi papá, por mi tía, por mi abuela, por mi perro, por mi gato, por mi vecino, por... Uy, Señor, por María. Qué linda es María, Señor. Aleluya. Bueno, por el trabajo, por cerro que gane, Señor, por... Y es un telegrama. Pareciera que a usted le están cobrando por palabras, Señor. No, 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 no. Dios no necesita esa oración. Dios necesita una relación. Dios quiere que usted se siente y hable. Y no solo que hable, que se calle y que escuche. Orar y ayunar es apartarse. Usted puede apartar un tiempo, una hora. Para mí, como para muchos pastores específicamente, es pasar hambre. ¿Por qué? Porque cuando me aprieta la tripa, me hace acordar que tengo que volver a orar. ¿Sí o no? ¿Le aprieta a usted también o a mí no más? Ay, ni te cuento. A las doce, a la una, a las dos, a las tres me está diciendo, dale, flaco, arrepentite. Pero es para que yo tenga un recordatorio físico que me mueva a decir, yo necesito del Señor. ¿El Señor necesita que usted ayune, que usted ore, que usted lea? No. Pero usted sí. Yo sí necesito. Yo estoy ayunando porque yo personalmente tengo hambre de Él. Y estoy comiendo palabra porque no me dejan comer otra cosa. Es lo mejor. ¿Están acá? Busquemos la motivación correcta. Entonces, ¿qué pasaba? Puedes tener una motivación casi correcta y estar equivocado. Porque si orás y ayunás y lees la palabra solo para calmar tu ego, solo para generar. Yo soy de los que oran. ¿No te vi, Rudy, a las cinco de la mañana? ¿Qué pasó? No, no, no. Acá está diciendo, no, no, no. No te importa, vos. Vos, ponete las pilas, lavate. No es un sufrimiento. Mucha gente dice, vamos a ayunar. Vamos a sufrir otra vez. No, no es sufrir, no es sufrir. Es enfocarse. ¿Sabes que los que somos lindos sufrimos ahora con la televisión? Porque las cámaras cada vez tienen más enfoque, más definición. Y ahora la cámara se acerca y te saca todas las arrugas, los poros, los puntos negros. Las mujeres se ríen, ¿no? Sí, les gusta apretarle los puntos negros al esposo y hacerle ver la luna. ¿Les gusta? Sí, yo sé. Bueno, ahora la cámara tiene tanto enfoque que ve hasta el mínimo detalle de la piel. Bueno, lo mismo con el Señor. Usted tiene que tener un enfoque espiritual tan fuerte, tan HD, que le permita no solo ver el rostro del Señor, verle hasta las arruguitas, si es que tiene. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es enfoque. Ayuno y oración es enfocarse en una prioridad. Están acá todavía. La promesa es clara. Si ayunas de la manera correcta, con los motivos correctos, Dios te va a recompensar. ¡Gracias!